La que me prometía cuero Yo sé, está aquí, eso lo mandaron, lo empacaron con las cosas de ella Vamos a ver, vamos a ver si la encontramos acá Es que está, es que está Este es, uy Hermanito, vengan Encontré a Mariana Ay, míralo, papá Míralo, míralo Tu ruta de Santiago, papá La mitad está aquí, papá Claro Lo otro va a hacer los recorridos y tal, mirá Hay que saber algunas rutas que no están aquí ni acá Juan, ¿cómo van? Juan, ¿cómo estás? Buenas Julián, este ha sido el sueño de cuero toda la vida Desde que estábamos en el colegio y veníamos a esta que era la casa de Juan Pablo Este va a ser un destino turístico único en Colombia Ayudémosle a organizar el proyecto y a despegarlo, pero es rápido Entonces ya la tienen trazada Estamos en ese proceso, lo que nos falta es muy poquito Aunque todo es perfecto De la tierra está surgiendo Esa medicina que guardaron los ancestros Esta es mi vida Julián Y es lo que quiero mostrarle al mundo Y enseñarles a conservar y a proteger estos lugares Para recuperar la memoria del misterio Me ayuda a estar en paz en la tierra y en el cielo Estamos realizando la ruta de Santiago de Cali Son 10 días de caminata por los parallones de Cali Conectando por senderos cada vereda Llegas a una vereda, puedes comer, puedes hidratarte Y si quieres hospedarte, lo puedes hacer Si no te gustó más, puedes bajar otra vez a Cali Han dicho los abuelos que te han dado un instrumento Que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego Que lo pongas a vibrar Que el amor te da esa fuerza Que abrazmas tu corazón y nunca olvides de cantar ¿Son transitables esos caminos, esos senderos para una persona de la tercera edad? Sí, totalmente Perfectamente caminando Totalmente Estamos tratando de encontrar ese equilibrio Las conexiones ¿Qué caracteriza cada ruta, cada tramo? Además, una de las características especiales son las cascadas Los ríos, los diferentes pisos térmicos Colombia es uno de los países más biodiversos Y esa biodiversidad está expresada aquí en esta zona Cuando hay música en tu alma La oye todo el universo Echale miedo al fuego y vuelve al amor Echale miedo al fuego y siente el calor Y no se apague el fuego en tu corazón Cuando hay música en tu alma Y la carrera que se está dando aquí es la búsqueda de la luz Por eso las enredaderas están siendo oportunistas Subiéndose en los árboles para llegar más rápido a la luz ¡Ey cuero! Yo sabía que me tenía que encontrar con vos. ¿Cómo vas? Este hombre que ven aquí tiene la Ruta de Santiago en su corazón. La Ruta de Santiago va a arrancar en Pueblo Pansen y llegar a la cumbre. Entonces este es el segundo día de la Ruta de Santiago, lo estamos pasando con Julián. Este lugar me parece mágico, aunque uno en ciencia no puede decir que es magia. Fíjense que un lugar como este no tiene repetición en el mundo. Hay unas condiciones de humedad, unas condiciones de suelo, que es una piedra. Y si alguien fuera a muestrear en esta piedra encontraría plantas que solo están en este lugar en el mundo. Eso hace que este lugar sea representativo de solo este lugar. Y esto es nuestra Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!